Bueno, vamos a ver el último, comenzar a ver el último de las divisiones de hongos fitopatógenos. Recuerden ustedes que cuando empezamos a hablar de los hongos verdaderos dijimos que hablábamos de las cigomicotas, de las ascomicotas y de las basidiomicotas. Y siempre dijimos las basidiomicotas son el grupo más evolucionado, son los hongos superiores porque tienen una complicación en su ciclo y porque además tienen la capacidad de producir cuerpos de fructificación, basidiocarpos o basidiomas grandes, muy elaborados, ¿no es cierto? Dentro de las basidiomicotas vamos a encontrar entonces hongos que producen basidiomas bien desarrollados, estos hongos que vulgarmente se conocen como hongos, los que vamos a encontrar en los parques, en los bosques, debajo de árboles, que son estos hongos de sombrero, hongos en estanterías que los vamos a encontrar muchas, muchas veces pegados a los árboles, la fructificación, en cojines, esas bolas, que es pelotas que aparecen también muchas veces en el pasto. Dentro de ellos hay algunos que son comestibles, muchos de ellos son cultivados, por ejemplo el más conocido es el champiñón, ¿no es cierto? del género agaricus, otros son comestibles silvestres, en Córdoba el clásico es el hongo de pino, en el que va a juntar la gente a la sierra, hay algunos de ellos que son tóxicos, inclusive tóxicos mortales, o sea que es importante poder diferenciarlos, hay algunos que son alucinógenos, y muchos de ellos también son medicinales, o sea que se utilizan para extraer distintos tipos de drogas para distintas enfermedades. Algunos de este grupo, de los que forman estos basidiomas bien desarrollados, son patógenos en árboles, en madera, y vamos a hacer una referencia a ellos en un próximo teórico. Y por otro lado, también incluyen algunos hongos que no forman basidiomas, o sea que no forman basidiocarpos, y dentro de ellos tenemos los patógenos más importantes, que incluyen a las rollas verdaderas y a los carbones. Decimos rollas verdaderas para diferenciarlas de las rollas blancas, ¿no es cierto? Que vimos en las homicotas, ¿se acuerdan? El género al bugo produciendo las rollas blancas. Las características que tienen las basidiomicotas, vamos a compararlas bastante con las ascomicotas, porque siempre esto es interesante, ir aprendiendo sobre lo que uno ya conoce, ¿no es cierto? Entonces ir comparando con lo que vio antes. En este caso las meiosporas, que así son, aquí son las basidiosporas, así como las ascomicotas eran las asosporas, se producen en el exterior de una estructura en forma de clava llamado basidio. O sea, allí tenemos la primera diferencia, las asosporas se producían en el interior de una estructura llamada asco, ¿no es cierto? Acá en el exterior del basidio. Y encontramos acá tres tipos de miserio. El miserio primario se origina a partir de la germinación de las basidiosporas, o sea, las basidiosporas van sufriendo mitosis y van formando ifas con un único núcleo en su interior, que es un núcleo N, por lo tanto, ese es un miserio primario. El miserio secundario es equivalente a lo que nosotros vimos en las ascomicotas, en las ifas ascógenas. ¿Se acuerdan que era un estado dicariótico? O sea, N más N, y aquí en las basidiomicotas, ese estadio de miserio secundario N más N, es el más importante en el 99% de los casos, y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, es el único miserio infectivo. Vamos a ver que en las rollas puede haber un miserio N que es infectivo. Este miserio secundario dicariótico se forma a partir de la unión de miserios primarios compatibles. Ya vamos a ver enseguida cómo puede ocurrir esa unión o dicariotización. Una cosa interesante es que tienen una estructura del tabique, que la vamos a ver enseguida, que se conoce como tabique doliporo parentesomas, que se diferencia del tabique que habíamos visto en las ascomicotas, enseguida lo vamos a comparar. Y en muchas especies vamos a encontrar un crecimiento por encima de los tabiques, que se conoce como fíbula, que es un resto de una forma que tienen estos hongos de dicariotizarse. Lo vamos a encontrar entonces en muchas especies, es muy característico de las vaciomicotas. No en todas las especies lo vamos a encontrar, ¿no es cierto? Y por último vamos a encontrar también un miserio terciario. Un miserio terciario es idéntico al secundario, nada más que tiene las paredes más gruesas y que se encuentra formando el cuerpo de los vaciocarpos. Estos sombreros donde encontramos todo ese miserio fúngico, todo ese tejido fúngico que tiene que conformar, por ejemplo, un sombrero, soportar el pie, etcétera, es un miserio terciario que tiene entonces las paredes un poco más gruesas y que está organizada en un tejido. Acá tenemos una comparación de cómo se forman los ascos con sus ascos poras internas y los vacídeos con sus vacídeos poras externas. Entonces, el proceso este de gancho y el de fíbulas es muy parecido. Ya lo vamos a ver en un momentito al que corresponde a las vacíeomicotas. La clasificación, ustedes saben que la taxonomía, la clasificación de estos organismos es continuamente actualizada. Nosotros tenemos una clasificación útil desde el punto de vista de la fitopatología. Hay otras clasificaciones más modernas en la literatura, pero por ahora no vemos la utilidad de actualizarla. Para nosotros es suficiente conocer este tipo de clasificación. Podemos clasificar a los vacíeomicotas básicamente en dos grupos. Unos que forman vacíocarpos notables, grandes, como son estos que vimos de hongo sombrero, estantería, y que los ubicamos dentro de los homovaciomisetes o imenomisetes. Y otros que no forman vacíocarpos, cuyos vacídeos que acá, como no tienen la forma típica, reciben el nombre de probacídeos, y que están originados de una manera particular, porque acá estos probacídeos se originan a partir de una espora, N más N, que es conocida como teleutospora, y acá estos son los heteromisetes o teliomisetes. Teliomisetes hace referencia a que se originan a partir de una teleutospora, también conocida como teliospora. Y acá tenemos los dos grupos importantes fitopatógenos, que son los carbones en los ustilaginales, que justamente se van a ver esta semana en los trabajos prácticos, y que ustedes pueden ver allí las características propias de los carbones, y las rollas, que son patógenos de mucha importancia, y que los vamos a comenzar a ver la semana que viene. Acá tenemos la forma clásica en cómo se origina un vasilio. Partimos de una ifa dicariótica, micelio secundario, dos núcleos, allí tenemos las fíbulas con las que se originó ese micelio, sufre cariogamia, la célula apical, y luego hay una meiosis, primero una división en dos, luego en cuatro, y se originan entonces las cuatro vasiliosporas, que son producidas, que son llevadas a la parte exterior del vaso. Y acá tenemos el imenio de un vasilomisete, también habíamos visto el imenio en las ascomicotas, ¿no es cierto? Habíamos dicho que era el estrato fértil, en el caso de las ascomicotas, que encontramos, por ejemplo, en el interior de un apotesio, o de un peritesio, y aquí el imenio está constituido por los vasilios, también tenemos acá paráfisis, y hay esas células gigantes, cistidios, que se considera que cumplen alguna función en la nutrición de los vasilios. Acá tenemos una microscopía electrónica, una fotografía en microscopía electrónica, de un vasilio, donde vemos, los vasilios no son para nada fáciles de ver, en microscopía común, microscopía óptica, entonces en microscopía electrónica se ven con mucho detalle. Acá tenemos varios vasilios, un imenio, digamos, varios vasilios, con los esterigmas, sobre los que producen las vasiliosporas. Y veamos una comparación, el de los tabiques, esto es una característica evolutiva, fíjense, nosotros en las gomicotas habíamos visto que el tabique de las gomicotas era un tabique que tenía la posibilidad de abrirse o cerrarse, según la necesidad del hongo en particular, a través de los cuerpos de Warren. O sea, no era un tabique continuo, sino que tenía una perforación, un poro central, y que estaba regulada la apertura por los cuerpos de Warren. Aquí se complica más, acá ya aparece una estructura bastante más elaborada, que se conoce como tabique doliporo parentesoma. El poro se conoce como doliporo y tiene estas membranas, que se conocen como parentesomas, que tienen la posibilidad de abrirlo o cerrarlo para permitir la circulación entre una célula y otra. Y veamos cómo es el esquema de un basilio carpo, de un honguito de sombrero. Fíjense ustedes que en la parte inferior del sombrero ustedes se van a encontrar, esto lo vamos a ver en una clase próxima, se van a encontrar con distintos tipos de arquitectura. En algunos casos van a encontrar tubos que terminan en un porito y en otros casos van a encontrar láminas como si fueran las hojitas de un libro separadas por un pequeño espacio. Tanto esos tubos como las láminas están tapizadas por imenio. O sea que es toda una superficie enorme destinada a la producción de basilios con sus basilios poras. Pero nosotros tenemos que considerar entonces que el sombrero o cualquier tipo de basilio carpo es solamente la fructificación digamos así del hongo y que todo el miserio todo el cuerpo del hongo está en las gifas que están por debajo. Acá tenemos un caso de un hongo cultivado pleurotus osteatus esto es trabajado en nuestra cátedra. Un hongo comestible cultivado que produce vacidocarpos agrupados en racimos y ahí ustedes ven en la parte inferior de estos cuerpos cómo están dispuestos el imenio en láminas. ¿No es cierto? Acá tenemos otro caso es que es el hongo clásico de pino y ustedes ven allí el imenio que está dispuesto como en una esponja. Si nosotros cortamos esos son tubitos que terminan en esos poros un imenio distinto al que vimos en el anterior acá este lo muestro sobre todo porque está esta foto está tomada en la playa de estacionamiento de nuestra facultad en estos arbolitos que tenemos allí en la playa de estacionamiento es un hongo comestible del género agrosive es frecuente en Córdoba sobre todo sobre los acer y en otras plantas álamos por ejemplo y es un hongo que se puede igual que el hongo del pino que vimos recién que se puede recolectar para comer siempre cuando uno recolecta hongos para comer tiene que tener muchísimo cuidado porque se puede confundir cierto por ejemplo este que estamos mostrando ahora que es amanita faloides está frecuentemente en las sierras de Córdoba y es un hongo mortal comer unos pocos gramos de este hongo significa pasar a otra vida bueno el ciclo de vida de estos hongos acá tenemos fíjense el micelio partimos ahí del cuerpo de frutificación que está detallado ahí con el micelio terciario que está conformando todo el cuerpo este donde está marcada el imenio con los vacidios que van a producir las vacidios poras las vacidios poras se van a liberar tienen una liberación continua hay algunos de estos hongos de vacidio carpo grande que están durante mucho tiempo produciendo vacidios poras otros que tienen una vida más efímera pero una vez que se liberaron las vacidios poras se produce la germinación de las mismas pero allí las vacidios poras recuerden ustedes que van a germinar produciendo un micelio n un micelio primario y arriba a la derecha vemos como estos micelios primarios van a necesitar unirse van a en este caso por somatogamia o simple simple unión de ifas y conformar un micelio secundario que es el que en el caso de las vaciomicotas va a ser generalmente en la mayoría de los casos es el infectivo o va a ser el que se va a utilizar para el cultivo ¿no es cierto? para cuando se produzcan cultivos de estos hongos y acá tenemos el caso de las teleomisetes donde el probacidio no se originaba como vimos antes sino que se origina a partir de una teleutospora o teleospora la teleutospora es una espora n más n que va a sufrir cariogamia en una de sus células en este caso estamos viendo allí una teleutospora bicelular corresponde al género puxinia de las royas ese tipo de teleutospora va a producir entonces la cariogamia en una de sus células y luego la meiosis y se van a originar este probacidio que es un vacío tabicado allí están los cuatro esterima y hasta ahora en este esquema solamente hay tres vacíosporas pero lo clásico como ustedes han visto hasta ahora en los vacídeos es el número 4 así como lo clásico en este las ascoporas es el número 8 no quiere decir que siempre sean 8 ni quiere decir que siempre sean cuatro en el caso de la vacíospora pero que es lo más frecuente bueno ahora ustedes vieron recién allí en el esquema cómo hacía la dicariotización un hongo de sombrero por una somatogamia unión de ifas hay otros mecanismos de dicariotización uno de los mecanismos es la espermatización donde aparecen unas estructuras especializadas para realizar la dicariotización eso lo vamos a encontrar en las rollas o puede haber una simple unión de esporas el miserio dicariótico a partir de que se formó una célula dicariótica el núcleo que ingresó puede comenzar a dividirse e ir migrando por los poros que existen entre entre célula y célula en el miserio primario no hay el tabique doliporo parentesoma invadiendo entonces la ifa y conformando ifas de miserio secundario también puede haber formación de nuevas ifas dicarióticas por división conjugada mitótica de los núcleos de una célula dicariótica o puede ser por el proceso de fíbulas en el caso de las fíbulas ocurre algo muy similar a lo que habíamos visto en la formación de los ascos fíjense que aquí el crecimiento de estos miserios la célula pical o una célula dicariótica va a realizar una división conjugada de sus núcleos dibujado en distinto color allí y se va a producir un gancho que va a conectarse atrás va a aparecer el tabique y entonces de esa manera es una forma similar como les decía a lo que ocurría en las ifas ascógenas en la célula pical de las ifas ascógenas que asegura la presencia de núcleos siempre distintos compatibles en las células del miserio dicariótico la presencia de fíbulas es una característica propia de muchos miserios dicarióticos no de todos de las vaciomicotas y cuando nosotros encontramos una ifa de este tipo si podemos decir con toda seguridad que estamos ante un vacío y la reproducción asexual en las vaciomicotas se puede dar por la formación de artrosporas artrosporas recuerden ustedes las esporas del tipo oídios por gemación que las vamos a encontrar en algunas esporas de carbón sobre todo por formación de unas esporas distintas que vamos a ver en las rollas uredosporas y asidioporas o por fragmentación del miserio acá tenemos otro ciclo otro esquema de un ciclo de un hongo de sombrero donde se los quería mostrar para que nos quede claro esto de la producción de artrosporas de los oídios que es una posibilidad que tienen entonces estos hongos superiores gracias